Diputados locales informaron que a nivel nacional hay pronunciamientos para revisar los exámenes de control y confianza a que son sometidos los elementos policíacos. La propia Conferencia Nacional de Gobernadores hizo un exhorto al respecto por las inquietudes que han provocado el método para hacer las evaluaciones, dijo Juan Rendón López. Y bueno, esto de prosperar estaríamos nosotros armonizando la ley estatal con la federal. Necesariamente tiene que ser primero la federación y luego el estado quien tenga que atender esta nueva disposición si es que lo viera. En el propio Congreso local ha habido intentos para solicitar estos cambios. Sobre ello habla Sergio Alejandro Contreras Guerrero. Como coordinador de los diputados del Verde hemos estado tratando de impulsar que del Congreso del Estado saliera una reforma, una propuesta de reforma al Congreso de la Unión. Lamentablemente no hemos encontrado eco en las demás fuerzas políticas, pero seguimos trabajando en ello y creemos que el Congreso de Guanajuato podría ser pionero en lograr una reforma que pudiera mandarse la iniciativa de reforma al Congreso de la Unión. Los exámenes de control y confianza se hacen con base a la Ley Nacional de Seguridad Pública. Salvador Contreras Reportero, Noticieros Televisa.